Bienvenidos a nuestro canal. Hoy veremos todo lo relacionado con las trenzas. El trenzado tiene una primera clasificación que es trenzas planas y retorcidas. Hablemos un poco de cada una. Trenzado de mechas planas. En general hay dos tipos de trenzas que se forman con mechas planas, las de raíz y las llamadas normales. Trenzados normales. En este caso dividimos el cabello en varias mechas, según la trenza, y vamos entrecruzándolas unas con las otras como veremos más adelante en la práctica. Trenzados de raíz. Parten de la zona alta de la cabeza y consiste en realizar una trenza a la que se le va añadiendo diferentes mechas según se van cruzando. Para ello se toman mechones de los laterales que se incorporan a la mecha situada en la posición central. El resultado es el recogido de todo el cabello, quedando este adaptado a la estructura de la cabeza. Se pueden realizar bastantes variantes del trenzado de raíz y normal teniendo en cuenta el número de mechas que las formen. Por lo general el trenzado más realizado es el de tres cabos, a lo que se le ha unido a ligeras variantes que incluyen cuatro o cinco cabos. El resultado es similar, pero hay una ligera diferencia y es que el trenzado de tres cabos aporta más relieve que el de cuatro o cinco cabos. Estos últimos quedan más planos. Trenzado de retorcidos. Se realizan partiendo de diferentes mechas que se retuercen o entorchan en un mismo sentido. Posteriormente se cruzan entre sí en dirección contraria a la que han sido enrolladas. Es decir, si se retuercen hacia la derecha se cruzan hacia la izquierda. La forma obtenida es similar a un cordón. Los trenzados de retorcidos también se pueden realizar de raíz, de manera que se vayan incorporando mechas de cabello a los cabos ya existentes. Pasemos ahora a la práctica con cada una de las trenzas mencionadas. Número 1. Trenza de tres cabos. Comencemos con esta trenza básica. Los pasos para formarla son los siguientes. Peinamos y pulimos muy bien el cabello. Sacamos tres cabos o mechones de cabello. Tomamos una primera esquina y la pasamos por encima de la intermedia quedando ahora esta en el centro. Ahora tomamos el otro extremo y lo pasamos también por encima de la intermedia. Debemos ir peinando y estirando el cabello. Así comenzamos nuevamente con el proceso hasta completar toda la trenza. Número 2. Trenza de cuatro cabos. Los pasos para hacer esta trenza son peinamos el cabello. Peinamos el cabello y hacemos cuatro divisiones. Tomamos el cabo del extremo y vamos a entrecruzarlo con cada uno de los cabos pasándolo por encima del siguiente y por debajo del que continúa hasta llegar al cabo del otro costado. Entonces comenzamos por encima, luego lo vamos a dejar por debajo y luego por encima y de esta forma ya llegamos al extremo por lo que comenzamos nuevamente. Así sucesivamente para ir consiguiendo esta trenza de cuatro cabos. ¡Suscríbete al canal! Al final podemos abrir un poco la trenza para que se aprecen bien los cabos internos. Número 3. Trenza de cinco cabos. Esta trenza es similar a la anterior y se forma también alternando por encima y por debajo cada uno de los cabos. Así que veamos. Tomamos el cabos. Tomamos el cabo de la esquina y lo pasamos por encima. Ahora lo pasamos por debajo del siguiente, nuevamente por encima y otra por debajo para llegar al extremo. Comenzamos a cruzar ahora el cabo del siguiente extremo de la misma forma hasta formar la trenza. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es una trenza muy bonita y es usada para dar efecto a muchos peinados, así que veamos su paso a paso. Partimos el cabello en dos y estos dos cabos son los que vamos a trabajar. Ahora tomamos una pequeña división de la esquina del cabo, es decir, lo subdividimos y lo llevamos hasta el otro extremo por encima. Repetimos este paso del lado opuesto, subdividiendo en una pequeña porción de la esquina y llevándolo al otro extremo. Esta trenza es muy sencilla ya que solo debemos ir repitiendo estos pasos de extremo a extremo hasta formar la trenza. ¡Suscríbete al canal! Como las anteriores, esta trenza también da un bonito efecto cuando la abrimos. Incluso se usa en peinados para hacer flores u otras formas. Número 5. Trenza entorchada. Esta también hace parte de las trenzas de dos cabos y se realiza de la siguiente forma. Tomamos un cabo o mecha y lo entorchamos hacia afuera. Luego tomamos el cabo de la otra esquina y lo entorchamos en la misma dirección, es decir, también hacia afuera. Ahora lo entrecruzamos en el sentido contrario en el que lo entorchamos, es decir, hacia adentro. Y así seguimos el mismo proceso. Vamos entorchando cada cabo y lo pasamos por encima del otro en el sentido contrario. Esta también es una trenza muy sencilla que da un efecto diferente, tanto si la usamos suelta o como componente de un peinado. Ahora miremos el paso a paso de las trenzas de raíz. Estas trenzas se pueden hacer con todo el cabello o con solo una zona, como veremos a continuación. En cualquier caso será el mismo proceso. Comenzando con las que trenzamos hacia adentro, vamos a ver el paso a paso. Peinamos muy bien el cabello. Hacemos una partición triangular. Partimos en tres partes o cabos el cabello. Tomamos el primer cabo y lo pasamos por encima comenzando una trenza de tres normal. Luego hacemos lo mismo con el cabo del costado opuesto para sujetar así el inicio de la trenza. Al llegar al siguiente cabo, esta vez sí vamos a tomar una pequeña mecha de lateral y la vamos a trenzar junto con la mecha que llevamos. En este punto hay dos formas de hacerlo. Una es tomar la mecha lateral nueva y pasarla por encima junto con la que venimos trenzando. Otra forma es pasar primero la mecha que estamos trenzando, sujetarla y luego tomar la nueva mecha lateral colocándola por encima de la que tenemos sujetada. Es decir, hacerlo en dos pasos. Pasamos al otro extremo y también trenzamos alimentando con un mechón lateral y así sucesivamente para formar la trenza en todo el cabello. Hay una variación de esta trenza donde solo se alimenta o se toma de un solo lado. Así, cuando trenzamos del costado de la oreja tomamos siempre una mecha nueva y del lado interior trenzamos normal, es decir, sin alimentar con mechas laterales. Debemos tener siempre tensado el cabello para que la trenza no se desfigure. Algo que debemos tener en cuenta en este trenzado es que debemos tratar de mantener las palmas de las manos siempre hacia abajo para que la trenza se sujete bien. También es importante tener la dirección del cuerpo y de las manos según como se vaya curvando la cabeza, es decir, paralelas, para que la trenza quede pegada al cuero cabelludo. ¡Gracias! 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 trenza de raíz hacia afuera o también llamada trenza africana. Esta es una trenza similar a la anterior en sus pasos, pero tiene una ligera variación que ya explicaremos. Comenzamos con la misma partición triangular donde queramos iniciar la trenza. Tejemos los dos primeros cabos de forma normal y a partir del siguiente comenzamos a entrelazar tomando un nuevo mechón lateral. La diferencia con la técnica anterior es que esta vez vamos a entrelazar por debajo de la trenza, tanto el mechón que llevamos como el nuevo que estamos tomando del lateral del cabello. Para ajustar bien la trenza debemos entrelazarla con nuestras palmas hacia arriba, a diferencia de la trenza de raíz que lo hacíamos hacia adentro. También debemos tratar de seguir con nuestras manos la forma de la cabeza. Esta es una trenza muy usada para peinados africanos y para peinados de niñas, por lo que suele combinarse con muchos accesorios y también tiene muchas variantes que veremos en posteriores vídeos. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imágenes. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza